Los Cabos B.C.S.E. Todo parece indicar que Los Cabos es uno de los destinos favoritos de las estrellas de I. Para prueba el actor estadounidense Zac Efron, quien vacacionó estos días en la ciudad tras su visita del pasado mes de junio del 2018, esta vez viene acompañado de su hermano Dylan y ambos han compartido a través de las redes sociales fotografías donde se aprecia cómo disfrutan de las hermosas playas que caracteriza a Los Cabos como un destino de clase mundial. Entre las actividades que ha disfrutado Zac es caminar sobre la orilla de la playa y jugar golf. Donde se dejó ver con el dorso descubierto, mientras sus fans han quedado admiradas por su musculoso cuerpo, así como su destreza en los deportes. Entre los personajes que Zac ha dado vida donde la playa es la protagonista, destaja la serie Summerland, en la que interpreta a un valiente surfista, y los guardianes de la bahía con ¡Suscríbete al canal!